Bueno, ¿qué me pareció ayer la apertura en el Congreso del comienzo de la nueva legislatura que va a gobernar, el gobierno que ha entrado a gobernar? Bueno, las palabras del rey me gustaron mucho porque van encaminadas, bueno, era lo esperado, porque van encaminadas sobre todo a lo que es la Constitución, que dentro de poco sabéis que se celebraría de la Constitución a la semana que viene. Bueno, lo que es, lo que representa, lo que ha costado tanto conseguir esa estabilidad, lo que es para España y para todos los españoles. Era lo esperado, era sobre todo todas las palabras que habló. No tanto las de la presidenta del Congreso, porque, digamos, está claro que habló más de lo que es tirando a sus intereses, a la política, no tanto a defender en el Congreso realmente lo que se está defendiendo, la Constitución, una democracia. Lo que pasa que yo me pregunto, ¿todas estas personas han jurado? No sé el juramento a veces hasta dónde llega o cómo debe de ser un juramento cuando todas esas personas pasaron a jurar. Sobre todo esa lealtad hacia la Constitución, hacia la democracia, a defenderla siempre. Y estamos viendo, pues, que ayer algunos partidos, sobre todo con los que se ha pactado, pues no fueron a lo que es su trabajo. Estamos hablando de su trabajo, por el cual cobran todos los días un sueldo. El cual a veces, si es por enfermedad, pues vale, pero estas personas faltaron porque no les dio la gana de ir, digamos, a algo tan importante como era lo de ayer, a algo, el lugar de trabajo, porque ese es su lugar de trabajo, y ese desprecio de no ir, de no ir porque dicen que no creen en, bueno, que el rey no les representa. Y yo les pregunto a estas personas si el rey no les representa porque están cobrando un sueldo de España, del rey, de, bueno, están cobrando un sueldo que no les pertenecería de cobrar. Si el rey no les representa, la Constitución no les representa, la democracia no les representa, ¿qué hacen ahí sentados? En lo que yo me pregunto, y lo que se preguntarán muchos españoles, vimos que, bueno, Almer Gore, pues sigue tirando hacia lo suyo, hacia, no hacia la unión, sino la unión de lo que es España, sino al separatismo, se ve claramente. Aquí no estamos hablando de que ellos quieran la unión de España, ni mucho menos. Era un momento para estar serio, como estuvo el rey, un momento sobre todo, pues para plantear realmente todos estos retos que se le están presentando y que no van a traer nada bueno. Yo lo dije en algunas cosas que he subido y lo sigo pensando, no van a traer nada bueno. Bueno, sí que hay algunos componentes, digamos, que quieren gobernar haciendo cosas muy buenas para España, pero claro, aquí el problema es que se ha pactado con gente que quiere desquebrajar España, que quiere dividir por comunidades, que quiere sobre todo cargarse lo que es la democracia, la monarquía, o sea, cargarse, digamos, esa estabilidad que hay en España y para los españoles. Es algo que no va a traer nada bueno, porque, como he dicho otras veces, posiblemente nos vayamos a ver dentro de unos años, como otros países, igual o peor. Ya de por sí, se vive en unos momentos muy críticos también en España, también lo que es en lo laboral y en muchos otros aspectos también, las familias españolas. Y digamos que es el futuro que nos espera o les espera a nuestros hijos, que es mucho peor aún todavía. Tampoco sé si se les puede dar un alto a estas personas cuando llegue el momento, porque de momento no ha llegado, digamos, que todo eso está ahí, digamos, pendiente. Pero vamos, que una vez que vayan pidiendo una cosa, ya sabemos que van a ir pidiendo una detrás de otra. Y es lo que se ve para España, nada bueno. Hasta incluso la Unión Europea, todo esto lo ha visto descabellado también, todos estos pactos, todo esto que está pasando y que no va a traer nada bueno para España. Digamos que ya bastantes conflictos hay en otros países y ya bastantes cosas estamos viendo también. Y esperemos que España no sea un sitio también donde dentro de unos años, pues no se pueda vivir, ni se pueda estar, ni se pueda salir a la calle, ni se pueda uno expresar como quiere. Porque está claro que, como estamos viendo cosas que eran impensables, como pactar con terroristas, sobre todo en estos pactos, también por recibir los votos, pactos con terroristas, que también quieren, pues, digamos que, como bien dicen en sus charlas, también tirar por tierra a España. Y todo esto, pues, la verdad que no sé en quién estará en manos de parar todo esto también. Porque creo que estas personas que han jurado ante la Constitución, hicieron el juramento, que recogieron sus carteras de trabajo, muchos de ellos, es increíble, en los puestos en los que los han puesto, yo hubiese también, se nota un huevo también, que son puestos como pedidos, ya solicitados, ya puestos a ojo, digamos, y creo que eso tampoco va a ser nada bueno, porque personas que no quieren España, que no quieren España ni quieren ser españoles, bueno, pues, que se les den cargos importantes, sobre todo para llevar lo que es la economía de España y de los españoles, pues, yo creo que es algo impensable, y es algo que, como digo, aquí está claro que es como decir que, bueno, esos votos van a salir caros, van a salir caros en el sentido de que los mayores beneficiados, pues, van a ser todas estas personas que están haciendo peticiones sin parar y no van a quedar ahí, van a seguir haciendo peticiones, y creo que España somos una, bueno, una representada por todas las comunidades, pero para mí España también representa a todas las comunidades, entonces, digamos, que hay muchos no van a trabajar por un bien común para todos, hay muchos van a trabajar por un bien común para ellos, para ese bien común para ellos mismos, para sus comunidades, no para lo que es el bien de España en general, entonces yo, pues, me gustaron mucho las palabras del rey ayer, era lo que tenía que decir, sobre todo, defender la constitución, defender la democracia, defender sobre todo la España, que quedará el día de mañana para nuestros hijos, qué clase de España va a quedar para nuestros hijos, el cómo se van a ver, los jóvenes, creo que el discurso estuvo muy bien, tenía que hablar lo que tenía que hablar, creo que sobre todo Leonor, Leonor sobre todo ahí estuvo también muy, bueno, pues, como es una niña joven también, con muchas responsabilidades ya a sus espaldas, y que bueno, y que también se le están presentando, pues digamos, todos estos frentes, y complicados, y complicados, porque tampoco, con todo lo que se está presentando, tampoco sabemos lo que va a pasar, lo que se va a presentar, pero bueno, sobre todo hoy, hay que reivindicar, en estos días que va a llegar, el día de la constitución, sobre todo, que la constitución, es sobre todo para defendernos a todos, a todos, a España, y España lo representamos todos, todas las comunidades de España, y lo interesante, pues sería eso, que intentasen, pues respetar, sobre todo, esta democracia, que ha costado tanto, tanto, digamos, esa estabilidad para España, el, el que unos pocos, con los cuales se ha pactado, quieran romper todo eso, que no va a traer nada bueno, y esperemos, que no se lleve a cabo, esperemos, que hayan diálogos, que se, que se hable de, en otra forma, que se puedan llegar, a otros acuerdos, y que eso no se llegue a dar, porque creo, soy de las que pienso, que eso no va a traer nada bueno, va a ser, riqueza para, para unos pocos, y, y pobreza para, para todo el resto, y de hecho, es lo que, lo que piden, o sea, riqueza para unos pocos, y pobreza para, para el resto, es lo que, lo que, los acuerdos que piden, y, y a lo que se va a llegar, es lo que, yo ya hace tiempo, dije que, bueno, pero es que, está, como pienso, es que, en estos momentos, está complicada la cosa, porque, ni un extremo, ni el otro, a la hora de gobernar, aquí, lo que ha pasado, que, que, se ha, se ha juntado, como digo yo, la iglesia, con la gana de comer, y, digamos que, que aquí, pues, si no se nos vende un extremo, se nos vende el otro, pero, es que, claro, el extremo, que, ahora estamos viviendo, era el extremo, que, que posiblemente, hubieran hecho otros, en su momento, pero, no esperado, por los que lo han hecho, claro, este, estos acuerdos, tan descabellados, a los que han llegado, estas personas, que no van a su puesto de trabajo, en un día tan importante, como fue el de ayer, el comienzo, de la nueva legislatura, en la cual están ellos, porque son con ellos, con los que se ha pactado, para mí, eso fue, es, es una vergüenza, que hagan eso, que se les deje hacer eso, y, y cuando comienzan a hacer eso, se van a creer, con el derecho, de, de seguir haciendo, otras cosas, peores, hacia España, y hacia todo lo que, nos representa a todos, incluidos ellos, aunque no les guste, puesto que se están cobrando, un sueldo, de España, son españoles, o a ver si vamos a ser españoles, para una cosa, y luego no vamos a ser españoles, para otras, entonces, todas estas personas, que, que ayer faltaron, algo tan importante, como era la, el comienzo de la nueva legislatura, porque según ellos, no les representa el rey, eso ya, da mucho que hablar, de esas personas, y ya da mucho, que pensar, de lo que quieren hacer, con España, no hay que ir muy lejos, y no hay que pensar mucho, para saber, lo que quieren, o sea, lo que quieren hacer, y, y esperamos, bueno, esperemos, esperemos, que, que se les ponga, se les ponga un alto, y no se les permita, tampoco, ciertas cosas, porque no todo es válido, y no todo, creo que se puede hacer, en la manera, que lo quieren hacer ellos, y ellas, bueno, de, de todas estas personas, que han entrado, a pactar con el gobierno, y, y como digo, sí que habrán algunos, que querrán hacer las cosas bien, algunos, que ese día, pues sobre todo, jurasen, en la constitución, de defenderla, de defender la democracia, de defender todo lo que nos representa a todos, no digo que algunas de esas personas, lo hicieran con esa fe, y esa convicción, pero sí que tengo muy claro, que, es otras personas, cuando pasaron a pasar, a jurar la constitución, yo creo que, que solo les faltaba, pues, limpiarse el culo, con, con la constitución, la constitución, porque, eh, esa falsedad, eh, eso es perjurio, es, eh, jurar en vano, es, 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 de verdad, para mí es lamentable, que pasen a jurar la constitución, cuando, eh, piensan todo lo contrario, cuando no creen en ella, cuando no creen en la democracia, que es la que, también, les ha dado, también, esa oportunidad, de estar ahora, donde están, eh, gobernando, esos acuerdos, también, eh, un poco chapucerillos, también, eh, eh, para conseguir, también, estar ahí, eh, y, y no digo que haya algunos que vayan a intentarlo, querer hacerlo bien, pero, hay otros que se les ve muy claro ya, lo que quieren, eh, solo quieren, digamos, que, que barrer para ellos, eh, o sea, recoger para ellos, y, y, digamos, que, que la otra parte de España, pues, eh, vemos que va, 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 va a pasar, eh, esas dificultades, mientras, eh, otros van a recibir, eh, todo aquello pactado, entonces, vamos a ver también, en, a controlar un poco la situación, sobre todo, eh, eh, el presidente que tenemos, eh, si es verdad que quiere gobernar, y quiere hacer algo bueno por España, eh, vamos a ver si es verdad, que esa jura que hizo, eh, ante la constitución, ante la democracia, vamos a ver si es verdad, que todo eso lo, lo respeta, lo defiende, al igual, que tantos otros pasaron por ahí, por la mesa, que digo, que solo les faltó, salir corriendo, porque lo estaban haciendo, digamos, eh, que por obligación, eh, no por, porque quisieran, sino por el cargo, de estar ahí, y sobre todo, pues, eh, hacer buena política, y cuál es la buena política, la buena política, es siempre todo aquello, que sea para el bien, de todos los españoles, no para el bien común, de unos pocos, y que los otros españoles, digamos, queden desplazados, ese bien común, tiene que ser para toda España, y bueno, y eso es hacer buena política, es hacer buena política, y es sobre todo, defender, eh, lo que tanto costó en su día, eh, el conseguir, creo que una democracia, tampoco fue fácil conseguirla, eh, también, hasta llegar ahí, hubo, hubo de pasar, de pasar mucho, eh, muchas situaciones, eh, muchas vivencias, muchas cosas, y, y todo lo que se vivió, antiguamente, entonces, eh, la democracia no fue algo fácil, el crear la constitución, tampoco fue nada fácil, y bueno, y lo único que, que se les puede decir a estas personas, que hagan buena política, o al menos intenten hacer buena política, que para eso se han presentado, y para eso quieren estar ahí, y a la hora de desquebrajar España, pues también que piensen un poco, en lo que están haciendo, eh, en las consecuencias que va a traer para todos, eh, porque ya estamos viendo, eh, las situaciones que están viviendo otros países, los conflictos que están viviendo otros países, a consecuencia de cosas así, entonces, es de lógica, es de lógica, que se conviene, se comienza, eh, poco a poco, y, y bueno, y luego, pues, es lo que, lo que puede pasar luego más adelante, ni más ni menos, eh, que no es algo que les pille de sorpresa, yo creo, que no les va a pillar de sorpresa, con estos pactos que han hecho, si luego más adelante, se ven, en situaciones así, sobre pactos que han hecho, o decisiones que han tomado, y, y no son tan buenas para, como ellos pensaban, para, para todo lo que quieren llevar hacia adelante, bueno, vamos a dar las gracias, a mis hermosos ángeles, por ayudarme a dar este mensaje, eh, sobre todo, decir, que, que yo creo, creo, sobre todo, en, en la democracia, en, sobre todo, en, en que eso nos conduzca siempre a, a todos los españoles, a estar lo mejor posible, eh, a todos, porque eso repercute en todos, y que siempre se tiene que velar, por todos los españoles, eh, no por, por unos pocos, eh, en su beneficio, y dejar desplazados a otros, para mí esa es la buena política, es lo único que, que puedo decir, eh, es, es la verdadera política, de quienes, han querido estar ahí al frente, llevando todo eso hacia adelante, y, y es, el, el trabajarla, el, el, sobre todo, a la gente, el, el hacer ver con hechos, eh, bueno, en esta legislatura, si va hacia adelante, bueno, pues con hechos, hacer creer, sobre todo, a la gente, en, en todos esos procesos, que van a llevar hacia adelante, todos esos pactos, que van a llegar hacia adelante, en que realmente, están ahí, para, para defender a España, y a todos los españoles, gracias, gracias, mis hermosos ángeles, por ayudarme a dar este mensaje, que van a llegar a la gente, para tener que ver con hechos, que van a llegar a llegar, y a todos esos pactos,